¡Hey amigos! ¿Cómo les va? Yo soy Jesús Chavarría, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de You Rocket en donde para no variar vamos a hablar de los Simpsons, en este caso de los cómics, que aunque como muchos sabemos pertenecen a esta serie de productos que surgen para aprovechar la popularidad de alguna franquicia, estos también se convierten en el espacio ideal para que algunos artistas lleguen, tomen a los personajes, los hagan suyos y terminen entregando verdaderas joyas o también para que de pronto algunos creativos con mucho oficio y que entienden a la perfección la fórmula la apliquen de manera muy acertada, este es uno de esos casos. Aquí nos encontramos con una historia en donde Krusty por azares del destino se convierte en el dueño de la editorial que publica las aventuras del hombre radioactivo. Para su desgracia el personaje no vive sus mejores momentos, para muchos es prácticamente obsoleto y a muy pocas personas realmente les interesa qué es lo que pueda suceder con él. Es entonces que decide impulsar una saga que habrá de dotarle de una bocanada de aire fresco, que volverá a ser lo redictuable que es a final de cuentas lo que más le interesa y que empiezan a anunciar como la saga que habrá de cambiar para siempre y como nunca se había visto el destino del hombre radioactivo. Aquí es donde viene lo interesante y es que nos plantean un evento para criticar los eventos usuales de los cómics. Es a través de esto que empiezan a exponer estos movimientos y estrategias comerciales, algunas bastante tramposas, que aplican muchas editoriales para mantener enganchados a los fans. Ahora, esto no se queda solamente ahí, también hacen empiezan a satirizar al fan. De hecho, es a través de ellos que conocemos cómo es que funcionan estos eventos, cómo se conectan cómic con otro, cómo es que tienen que estar comprando distintos títulos para poder conectarlos, aunque en realidad no tenga muchísimo sentido. Esto para luego reivindicar al fan cuando vemos cuál es su reacción ante lo que resulta ser este cambio dentro de las aventuras del hombre radioactivo, que es tan absurdo como sorpresivo, incluso dentro de la misma historia, mostrándonos lo que representa el lado ingenioso del fan ante la visión cuadrada por la cuestión monetaria de los editores, de los que están muchas veces detrás de los cómics que estamos consumiendo. Ahora, algo que a mí también me parece bastante llamativo es la manera en que aprovechan a muchos de los personajes y dándoles el lugar más que más que necesario. Empezando por Crusty, a quien vemos realmente tener las reacciones acostumbradas que le vemos en la serie y por supuesto a la participación del hombre de las historietas. Será natural que nos lo fuéramos a encontrar aquí. Sin embargo, hay muchos otros elementos que me parecen muy atractivos. En primera, que aquí los protagonistas son Bart, Marty y Milhouse, los tres protagonistas de aquel estupendo episodio de la segunda temporada que se llama Tres hombres y un cómic, en donde los vemos a ellos cómo es que adquieren el número uno del hombre radioactivo y cómo terminan confrontándose por ello. Y esto les da para muchísimas referencias a distintos elementos y propuestas provenientes del cine. También está la participación de Ken Brockman, que también nos recuerda directamente a aquel episodio en donde él es pieza clave, como lo es también acá, para lo que sucede entre la Stacy Malibu, que se ve amenazada por el lanzamiento de la muñeca Lisa Corazón de León. Eso también está aquí. Además, bueno, pues está algo que replica muy bien y que vemos siempre en los episodios de los Simpsons, que es la forma en que insertan, encuentran los pretextos adecuados para insertar pequeños episodios de Tommy Daly. Que, por cierto, los mismos productores lo platican, muchas veces lo hacían para completar el tiempo necesario de cada episodio. Les faltaba de pronto algunos minutos más y entonces pues se metían ahí un episodio de Tommy Daly. Que, por cierto, dicen que si en algún momento tomaron esta idea que tenían muchos fans de sacar una serie dedicada solo a Tommy Daly, entonces que para probar a ver qué tal podría funcionar, juntaron todos los episodios en uno y dijeron que era tremendo, que de verdad era un exceso. Terminaron fastidiados de ver tanta sangre y violencia, entonces por eso ya no lo hicieron. Pero bueno, aquí insertan de una manera también muy ingeniosa este episodio dentro de toda la historia. La verdad es que me parece que es una saga que por muchos elementos los fans lo van a disfrutar muchísimo, si es que ustedes aún no la habían leído y por eso quise tomarla aquí. Que también va acompañada por todos esos pequeños detalles como la constante aparición de Nelson haciendo su jaja, ¿no? Por ejemplo. O también porque va acompañada, bueno, para empezar, al ser un evento que critica a los eventos, también fue publicada en distintos títulos de Los Simpsons, ¿no? De una vez les digo cuál. Salió en la serie regular de Los Simpsons, ahí sale la primera parte. La segunda parte sale en el cómic de Bart en Solitario y la tercera parte sale en el de Los Simpsons súper espectacular. Solo son tres partes. Ahora, cada uno de estos viene acompañado por pequeñas historias, una pequeña historia en cada uno. Viene una protagonizada por Otto, que es Bossman. La verdad es que eso es solo una pequeña ocurrencia, es que era como una curiosidad. Viene también por ahí otra aventura en donde Ned Flanders tiene su propio programa, su propia propuesta de videos. Es un chiste muy bien aplicado para el personaje, pero el que creo que sí vale la pena es uno en donde vemos a un pequeño Krusty de cuando era niño, pero además conviviendo y dando el pretexto ideal para que aparezca Flanders cuando era niño. Esta versión de Flanders que vimos en los episodios de Los Simpsons en donde nos damos cuenta que de cuando era niño era insoportable, que sus papás no podían controlarlo y que por eso lo llevan al psicólogo y demás. Bueno, ese mismo niño aquí lo vemos en la escuela. Entonces ese episodio sí vale la pena. Ese viene acompañando el que según recuerdo el que es la conclusión de este evento, el gran evento del hombre radioactivo. Así es como se llama. Está publicado en México por Camite, quien es quien tiene toda la licencia de Los Simpsons. Ellos han estado publicando muchos de los títulos relacionados con ellos. Entonces ahí es como ustedes lo pueden encontrar. No sé si ya publicaron un recopilatorio. La verdad es que estaría genial, pero están en formato grapa y ahí ustedes los encuentran. Pero bueno, ahí está nuestro comentario, nuestra recomendación en relación a este cómic de Los Simpsons. Si ustedes ya lo leyeron, pues platíquenos, denos su opinión. Si no lo han leído y se van a animar a darle un vistazo, pues luego también pasen y nos comentan. Creo que no es una joya dentro del mundo de los cómics, pero sí es uno de los cómics más llamativos y quizás mejor logrados, una de las sagas mejor logradas dentro de lo que han sido los cómics de Los Simpsons. Por lo pronto, no me resta más que darles gracias, invitarlos nuevamente a pasar a nuestros distintos espacios. Saben que tenemos nuestro sitio web que además está estrenando imagen y nuestro programa en vivo, nuestra versión radio todos los lunes a través de ADR Networks de 5 a 6 de la tarde con la participación de Jackie, de Drusco y de Stevie y luego lo pasan a formato podcast y lo suben a Spotify. Nos vemos en el siguiente vídeo y muchas, muchas gracias por caerle por acá.